¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! ¡Soy Diego El Prieto y estamos en una nueva noticia! Atentos todos porque una de las funciones o de las novedades principales que incorpora la nueva entrega de Far Cry 5 es la posibilidad de disfrutar del modo campaña en cooperativo. Pero atentos porque tendrá ciertas restricciones. Hasta el momento todos los fans estaban contentos, satisfechos de poder disfrutar la historia junto con un amigo o varios. Pero hoy nos llegan noticias que podrían decepcionar. Atentos porque el medio GameStar ha asegurado que Far Cry 5 tendrá ciertas restricciones a la hora de disfrutar la historia junto con un amigo. Según se ha explicado, el juego nos permitirá unirnos a la partida de un amigo de forma online. Perfecto, podremos ayudar a completar misiones, eliminar enemigos, ganar recompensas, pero a cambio nosotros no recibiremos absolutamente nada. Únicamente seremos un acompañante que se limitará a apoyar al jugador principal, el cual obtendrá todos los premios. Si queremos avanzar o conseguir recompensas, tendremos que jugar nuestra propia partida como anfitriones y buscar a un amigo que nos apoye. Espero que esto sea mentira o por lo menos que esté implementado pero que se solucione. Porque Dubistov de momento no ha dicho nada, no ha detallado las razones de esta decisión tan polémica que será, ya veréis con el tiempo. Pero esperemos que esto no se haga así, que esto se cambie y estas restricciones las eliminen porque es una gilipollada enorme. Tendrían que, por ejemplo, coger el ejemplo del reciente Dying Light, donde tú jugabas y al compañero se le iban sumándose las misiones. Vamos, es que es lo normal, lo típico. Muchas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, comentad, opinad, como siempre, dejar vuestro like, darle a la campanita y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, chao. Chau.